Una nueva historia se lleva a cabo en la vereda Norcasia, municipio de Florencia, en el Caquetá. Se encuentra a 49 kilómetros de la capital del departamento. Es un lugar lleno de paisajes exóticos. Mi nombre es Yamile Gutiérrez Cardoso. Mi historia comienza aquí, en la vereda Norcasia, del municipio de Florencia. Antes de conocer el kiosco digital, me dedicaba a las labores de mi hogar. Y a partir de que conocí el kiosco digital, me he fortalecido en el aprendizaje de lo que es todo correspondiente al crochet, a las puntadas del crochet. Y ahora me dedico a hacer blusas, a hacer faldas. Hacer ropita para bebé, he podido vender, he generado ingresos para la economía de mi hogar. Ya que tengo un niño especial que tiene síndrome de Down y él requiere de mucho material didáctico para su aprendizaje. Yo soy la protagonista de esta historia. Gracias, vive digital. Gracias. 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 Gracias.